La iniciativa que ahorita presentó Estados Unidos en materia de corrupción y el involucramiento de la fiscal general, lo cual es un poco incoherente, derivado a que ya con todos los últimos señalamientos que tiene la señora fiscal, las mismas declaraciones que en su momento hizo Estados Unidos, establecía que ya no tenía la confianza y ahora aparece en este listado, lo cual nos parece un poco de incoherente. No es confiable con la participación de la señora fiscal, puesto que hemos visto su involucramiento y sobre todo el hecho de que ha estado opacando muchos pasos de investigación donde el gobierno y los funcionarios están involucrados. ¿Y está en el incluir a la fiscal general en esta lista de corruptos que aplicaría o dar la mano más en el país? Definitivamente que el país ya está siendo mal visto, tristemente, no solamente ahora, sino que con los antecedentes, con los casos involucrados, fiscales, magistrados, diputados, ya el país, estamos dentro de los países donde sí hay fuertes índices de corrupción involucrados por funcionarios y ahí está el listado, no lo estamos infectando, ahí está el listado donde se establece.